No busco la virtud donde otros sonren, ni creo que ahora mi amor esté manchado. Y si por un momento confieso que en un lado ha sido porque hasta hoy no me has creado. Pero pensar yo no soy dueño de su vida en el pasado, no me tiene que dar cuenta, yo tampoco he sido un santo. Y lo juro avergonzado, guardaste para mí y es lo que importa, pintando, tocando, respiro, miña esposa. No tengo que saber cómo y cuándo, no tengo que saber con quién o cuánto. No tengo que saber cómo y cuándo, no tengo que saber cómo y cuándo. No tengo que saber cómo y cuándo, no tengo que saber cómo y cuándo.